Hoy traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo del libro del profeta Jeremías los capítulos 4 al 7. En el capítulo 4 veíamos el llamamiento que Dios les hace a la conversión. Y vemos ahí también que por primera vez en el libro ya se habla de la guerra venidera. Decíamos que es una guerra que a diferencia de tantas otras como en el pasado se libraron, es una guerra que de antemano va a estar perdida. Y luego está la exhortación a Jerusalén a que lave su corazón. Y luego veíamos también la escena de desolación que el profeta ve como anticipo del panorama que se va a encontrar, que recuerda de alguna manera a la escena de Génesis 1-2 cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Luego pasamos al capítulo 5 donde Jeremías está buscando un justo en la ciudad, un justo en Jerusalén, pero no hay ninguno. De hecho lo que se encuentra es una proliferación de transgresores. Él va a las clases bajas y no encuentra a nadie y va también a las clases altas y tampoco encuentra ninguno. Es más, lo que hay es una negación rotunda de Dios con esa frase, él no es. Y luego veíamos en el capítulo 6 los oídos sordos que tienen acción a la palabra, pero son unos oídos sordos que es una sordera voluntaria, una sordera escogida de no querer oír la palabra. Y veíamos que precisamente en eso radicaba el futuro de la nación, en oír o no oír. Si se oye la palabra, si se atiende a la palabra, entonces habrá un futuro diferente. Pero si no se atiende a la palabra, es decir, si se cierran los oídos, entonces el desastre, la ruina está asegurada. A pesar de todo eso, a pesar de esa cerrazón de oídos, hay una insistencia de Dios de volver a llamar otra vez a la nación, al arrepentimiento y a la conversión. Y luego veíamos en el capítulo 7 las ceremonias huecas de este pueblo que sigue practicándolas, sigue yendo al templo, sigue celebrando los sacrificios y todo el culto, pero es externo, pero en realidad el corazón no está como tiene que estar. Y no solamente hay ceremonias huecas, sino que hay abominaciones que se están practicando, como son los sacrificios humanos, los sacrificios de niños. Y así es entonces como pasamos al siguiente capítulo, que sería el capítulo 8. Y en el capítulo 8 nos vamos a detener en el versículo 4, los versículos 4 y 5. Les dirás a sí mismo, así ha dicho el Señor, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Es decir, aquí se están haciendo estas preguntas que tienen una contestación que cae por su propio peso. ¿El que cae no se levanta? Pues claro que se levanta. El que cae, uno que tropieza no se queda caído, sino que tropiezas, pero bueno, te pones en pie otra vez, te levantas. El que se desvía, el que se equivoca del camino, el que se va por otro lado, cuando se da cuenta, me he equivocado, pues voy a volver otra vez y vuelves a tomar otra vez el camino, la dirección correcta. Bueno, pues las preguntas que Dios está haciendo aquí, si eso pasa en el sentido natural, ¿por qué este pueblo de Jerusalén no hace eso precisamente? Ha caído, pero bueno, te puedes levantar, te has desviado, te has apartado, pero puedes volver otra vez al camino. Es decir, que hay aquí una terquedad, como he puesto aquí, y una obstinación. Bueno, eso todavía va más allá, cuando en el versículo 8 dice, ¿cómo decís nosotros, perdón, cómo decís nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Hay una jactancia aquí, están diciendo nosotros somos sabios y además tenemos la ley del Señor. Y el profeta está respondiendo que lo que está ocurriendo es que los escribas, es decir, son los expertos en la escritura, están haciendo copias falsificadas de esa escritura. Es decir, en vez de estar siendo fieles a lo que el texto original está escrito, está poniendo ahí, lo que están haciendo es metiendo falsificaciones dentro de ese texto. Entonces, terquedad, jactancia y mentira, y el resultado, evidentemente, de toda esta combinación de cosas, lo tenemos ahí en el versículo 15. Es decir, lo que esperábamos es todo lo contrario de lo que nos estamos encontrando, pero no es una casualidad, no es fruto de la mala suerte o algo así, sino que es resultado directo de esto que estamos viendo aquí. Entonces, ahí se anuncia de nuevo la aparición del ejército enemigo que viene en el versículo 16. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Lo que ya habíamos visto en el capítulo 4, que se anunciaba la guerra venidera, entonces aquí, de nuevo, se describe con imágenes bien ilustrativas de este ejército que viene para destruirlo todo. En el versículo 20 de este capítulo 8, dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Aquí se está haciendo una referencia a los tiempos naturales de la tierra. La tierra tiene unos tiempos naturales, los cuales al final de la primavera se produce la siega, al final del verano se produce, se recoge la cosecha, es decir, hay unos tiempos naturales que tiene la tierra. Sin embargo, el pueblo, este pueblo, los tiempos que debería de aprovechar, los deja pasar, las oportunidades que tiene para cambiar su curso de acción, deja pasar esos momentos que son tan valiosos, tan preciosos y no hace caso. Es interesante aquí, ¿no?, como algo como es el clima y como es la tierra, que no tiene entendimiento, que no tiene inteligencia, cumple bien sus momentos y sus tiempos, sus periodos, sus ciclos, ¿verdad?, y se supone entonces que seres que tienen entendimiento y que tienen inteligencia deberían, con mucha más razón, entonces, cumplir esos tiempos y esos ciclos. Sin embargo, no es el caso. Por eso dice, pasó la siega, terminó el verano, se han cumplido esos ciclos naturales, pero sin embargo, nosotros no hemos sido salvos, no hemos aprovechado la ocasión, no hemos tenido entendimiento para conocer que ahora era el momento de que se produjera esa conversión. Y en ese sentido, esto recuerda un poco a lo que Jesús dijo de algunos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 1. «Vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». Es decir, tenéis mucho entendimiento natural del clima, de las cosas, del tiempo climático, y sin embargo, de las señales de los tiempos, de la llegada de Jesús, de la oportunidad de salvación, sin embargo, están totalmente desprovistos de inteligencia, están totalmente desprovistos de entendimiento. Es lo mismo que estábamos viendo aquí en este capítulo 8 y versículo 20 de Jeremías. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasamos así al capítulo 9, en el que aquí comienza el capítulo con las expresiones de dolor y de sufrimiento de Jeremías. Lo tenemos ahí en el versículo 1. «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores». El profeta aquí, aparte de expresar su dolor y su sufrimiento, lo que le gustaría es marcharse, apartarse de ellos para no estar en medio de ellos, porque lo único que le produce su compañía y su cercanía es precisamente dolor al constatar entonces esta dureza de corazón que estamos viendo. Aquí tenemos también, en los versículos 3 al 8, cómo se repiten una y otra vez las palabras mentira y engaño, de tal manera que la atmósfera que se respira en la nación está contaminada de esas dos cosas, de mentira y de engaño. Versículo 3 «Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido», dice el Señor. «Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme», dice el Señor. «Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque qué más he de hacer por la hija de mi pueblo». Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas». Así que una y otra vez estamos viendo aquí la repetición de las palabras mentira y engaño, de tal manera que ese es el aire, el ambiente que se respira, está saturado de todo eso. De hecho, hay en el versículo 4 un juego de palabras que se ha perdido en la traducción, como suele pasar en las traducciones, cuando dice «guárdese cada uno de su compañero y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia» y todo compañero anda calumniando. «Todo hermano engaña con falacia», «engaña con engaño» sería la traducción literal y aquí las palabras originales suenan de esta manera, «engaña con engaño», «jakov», 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 «jakov». ¿Os suena la palabra? ¿De algo? ¿Os dice algún nombre por ahí? «jakov», 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 «jakov». Porque la palabra que aquí se está empleando, el profeta la está empleando a propósito, tiene que ver con Jacob, tiene que ver con el engaño que él hizo con su hermano Esaú cuando se hizo pasar por él, cuando su padre Isaac iba a bendecir a Esaú y entonces él se fue a cazar algo para hacerle el venado, lo que fuera, a su padre y entonces Jacob, aleccionado por su madre, Rebeca, entonces se vistió como su hermano Esaú y como su padre Isaac estaba ciego, se hizo pasar por Esaú y de esa manera fue como Isaac bendijo a Jacob creyendo que estaba bendiciendo a Esaú. Es decir, Jacob engañó a su padre y engañó también a su hermano. De tal manera que la palabra, el nombre Jacob, aparte de su plantador, tiene que ver también con el significado de engañador y esto es precisamente lo que aquí se está diciendo. Todo hermano, de la misma manera que Jacob engañó a su hermano, todo hermano engaña a Jacob con engaño, Jacob. Entonces es como si esa característica, esa peculiaridad de la personalidad de Jacob, de ser un engañador, se hubiera transmitido, hubiera pasado a toda la nación de tal manera que toda la nación está constituida por un conjunto de engañadores. Cada uno de ellos es un Jacob, un engañador individual. Este engaño tiene una proyección horizontal y tiene una proyección vertical, una proyección horizontal hacia los demás, hacia el prójimo. Allí lo tenemos en el versículo 5, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Así que aquí está la dimensión horizontal de ese engaño, hacia el compañero, hacia el prójimo, hacia los demás. Pero no se queda ahí. Ese engaño también tiene otra dimensión que es vertical, o sea, hacia Dios. Versículo 6. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice el Señor. Es decir, ya tiene que ver también ese engaño en su actitud hacia Dios. Y la consecuencia de todo esto no se hace esperar y por eso se llama aquí al llanto. Ese llanto, con el que el capítulo 9 se ha abierto por parte del profeta Jeremías, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, ese llanto se va a extender a la nación, se va a extender a los demás. Versículo 17. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio y dense prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. Así que ya no es solamente que el profeta llora en este momento, sino que va a haber un llanto generalizado hasta el punto de que se va a llamar a las plañideras. Las plañideras eran en la antigüedad las mujeres que estaban dedicadas expresamente a ese menester. Es decir, cuando en una casa se producía una muerte, aparte de los dolientes, aparte de los familiares directos que lógicamente estaban llorando, había también las profesionales que venían a la casa, entonces para acompañar en todos esos llantos y lamentos a los familiares directos. Y esas eran las plañideras. Normalmente se les daba una cantidad, algo de remuneración, por, vamos a decir, el trabajo, entre comillas, que estaban haciendo. Pero aquí se está diciendo entonces que eso es lo que va a ocurrir, que van a tener que llamar a todas estas mujeres que son expertas en ese oficio, en esa ocupación a causa de todo el desastre que va a venir. Versículo 19 Porque de Sion fue oída voz de endecha, cómo hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd, pues, oh mujeres, palabra del Señor, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestros hijos, y lamentación cada una a su amiga. Además, aquí se está refiriendo directamente a mujeres que enseñen a sus hijas todo esto, porque efectivamente era propio de mujeres el efectuar toda esta expresión de dolor mediante el llanto y los gritos y los lamentos, etc. Entonces, aquí es lo que va a ocurrir. Porque la muerte, versículo 21, ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Entonces, en medio de este drama es donde se está convocando, se está llamando para que se realice toda esta manifestación externa externa de dolor que está más que justificada. En medio de este panorama tan triste y tan lamentable, aquí hay un texto, está en el versículo 23, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí se está contemplando a tres clases de personas que entonces y ahora son las personas más consideradas, las personas, por así decirlo, más envidiadas. En primer lugar, el sabio, es decir, el que tiene conocimiento, el que tiene entendimiento de las cosas, el que conoce en las claves, el experto. En esta categoría podíamos meter ahora mismo actualmente a los científicos, a los estudiosos, a los científicos que tienen más renombre y que logran llegar a los conocimientos más elevados, se les da el premio Nobel, que es el premio mayor que existe. Son gente admirada, son gente reconocida, gente de cabeza, gente de conocimiento. El sabio no es solamente algo de ahora, es desde la antigüedad, es desde siempre, es una categoría de personas que están, por así decirlo, por encima de las demás. La segunda categoría a la que se está aludiendo aquí en este versículo son los valientes, el valiente. Y en el valiente podíamos meter, por ejemplo, a los conquistadores, a los grandes militares que han realizado proezas y han realizado hazañas y han efectuado conquistas, han pasado a la historia, ¿verdad? Los grandes generales de la historia, un Alejandro Magno, un Napoleón, ahí están y todos los admiran, ¿verdad? Como gente que ha conseguido grandes logros, el valiente. y luego, la tercera categoría, el rico, por supuesto, ahí están, llenos de dinero, prósperos, tienen todas las posesiones, todo lo que se puede anhelar, todo lo que se puede desear. Así que aquí tenemos a estas tres categorías de personas que podemos decir han llegado a la cumbre, han llegado a lo más alto, son famosos y son envidiados por todos, el sabio, el valiente y el rico. Sin embargo, la palabra aquí está diciendo no es motivo de alabanza, la sabiduría que tiene el sabio porque es su sabiduría, es simplemente una sabiduría que no pasa de ser humana. El valiente no tiene motivo suficiente de alabanza tampoco porque después de todo es su valentía lo que él por sí mismo ha logrado y el rico no tiene tampoco verdadero motivo de alabanza por más riquezas y más posesiones que tengan porque después de todo todas estas estas tres cosas son asuntos, cuestiones que son pasajeras, que son terrenales nada más que para esta vida. Entonces, ¿dónde está el verdadero motivo de alabanza? ¿Dónde está la verdadera razón por la que una persona pueda gloriarse de verdad? ahí está en el versículo 24 más alábes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy el Señor que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice el Señor. Así que en esto consiste el verdadero motivo de gloria para una persona porque aquí no estamos yendo a cuestiones secundarias como es el conocimiento humano o la valentía humana los logros humanos o la riqueza humana aquí estamos yendo a la fuente original de todo eso que es Dios y por lo tanto conocer a Dios ese es precisamente el verdadero motivo de gloria que una persona puede tener. Este es el pasaje que el apóstol Pablo va a tomar en la carta de primera de Corintios en el capítulo 1 y versículos 31 donde dice para que como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor acaba de mencionar unos versículos antes versículo 26 pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles son las categorías que el mundo considera que el mundo admira verdad son los sabios los poderosos y los nobles los ricos las tres categorías que había allí en Jeremías y el apóstol Pablo está diciendo aquí a los miembros de la iglesia de Corinto que la mayoría de ellos no pertenecen a ninguna de esas categorías por lo tanto pareciera que son gente despreciable gente de tercera o cuarta categoría sin embargo a causa de que han recibido el conocimiento de Dios entonces eso es lo que hace que ellos puedan gloriarse en el verdadera la verdadera razón por la que alguien se puede gloriar que es que ha conocido al Señor el que se gloria gloriase en el Señor vemos volviendo otra vez a Jeremías 9.23 allí vemos los tres atributos que se están manifestando las tres cualidades de Dios que se están manifestando en el pasaje en entenderme y conocerme que yo soy el Señor que hago misericordia juicio y justicia en la tierra tres cualidades y tres actividades que Dios hace en la tierra misericordia para salvar juicio para condenar la maldad y justicia para establecer la rectitud así que pasamos del capítulo 9 capítulo que nos habla de ese engaño el engaño de Jacob que está presente en la nación el llanto a causa de lo que de lo venidero que llega y la gloria verdadera en la cual consiste no es en la sabiduría ni en la valentía ni es tampoco en la riqueza y así pasamos al capítulo 10 donde tenemos el contraste entre los ídolos y Dios la palabra que define a los ídolos es vanidad ya nos ha salido esa palabra en otras ocasiones en referencia a los dioses falsos vanidad es decir vacío vacuidad no tienen consistencia no tienen contenido son nada son humo son niebla y esta palabra vanidad se repite varias veces en este capítulo versículo 3 porque las costumbres de los pueblos son vanidad versículo 8 todos se infatuarán y entontecerán enseñanza de vanidades es el leño y versículo 15 vanidad son obra vana al tiempo de su castigo perecerán así que hablando de los ídolos esta es la palabra entonces que los define vanidad que designa lo inútil lo vacío la impotencia de los ídolos es decir de que no pueden hacer nada son impotentes se declara en el versículo 5 derechos están como palmera y no hablan son llevados porque no pueden andar no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder no hablan no pueden andar no pueden moverse por la sencilla razón de que no tienen vida no tienen existencia la única existencia que tienen es la material nada más pero más allá de eso no no hay otra cosa son obra los ídolos son obra de hombres versículo 3 porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril le ha dado forma le ha dado la talla el hombre el artífice ha hecho al ídolo otra vez en el versículo 9 traerán plata batida de tarsis y oro de ufaz obra del artífice y de manos del fundidor los vestirán de azul y de púrpura obra de peritos es todo así que son artesanos que son los que están fabricando al ídolo 14 todo hombre se embrutece y le falta ciencia se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella y 15 vanidad son obra vana así que una y otra vez vemos aquí la referencia repetitiva de que el ídolo es una obra que ha hecho el hombre si si la obra es siempre menor que el autor o sea el autor es mayor que la obra quiere decir entonces que el ídolo es menor que su autor es menor que el hombre entonces cómo te vas a poner cómo te vas a postrar cómo te vas a servir cómo vas a adorar a alguien que es menor que tú si tú mismo lo has fabricado es la insensatez la irracionalidad de la idolatría esas son las características la esencia que tienen los ídolos sin embargo la diferencia entre ellos y Dios se aprecia en un par de declaraciones que tenemos en los versículos 6 y 7 6 no hay semejante a ti no hay como tú no hay comparable a ti oh señor y esa palabra esa expresión no hay como tú otra vez se repite al final del versículo 7 no hay semejante a ti eres incomparable tú señor tú señor eres único y hay algunas algunas cualidades de Dios que destacan aquí por ejemplo en el versículo 6 no hay semejante a ti oh señor grande eres tú y grande tu nombre en poderío entonces es la grandeza de Dios y el dominio versículo 7 sobre todas las naciones quien no te temerá oh rey de las naciones en contraste con la vanidad de los ídolos la impotencia y la inexistencia que no tienen vida podemos ver aquí en contraste el versículo 10 más el señor es el Dios verdadero es lo contrario de mentira él es Dios vivo es lo contrario de algo muerto de algo inerte como son los ídolos y rey eterno rey nos habla de alguien que es poderoso a diferencia de la impotencia que tienen los ídolos por lo tanto él es temible a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación si los ídolos son obra del hombre todo lo que existe es obra de Dios versículo 12 el que hizo la tierra con su poder el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría los ídolos no son más que meras fabricaciones pero sin embargo aquí tenemos a Dios que es el que ha fabricado todas las cosas que existen es decir la obra de la creación es suya pero no solamente la obra de la creación sino que también la obra de la preservación igualmente es suya versículo 13 a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos ha creado todas las cosas y no solamente las ha creado y ya está y las ha dejado ahí por sí solas que funcionen por sí mismas sino que es él el que las está preservando el que continúa manteniéndolas y sosteniéndolas como se está diciendo aquí en este versículo 13 así que hay un contraste radical entre los ídolos y Dios en este capítulo 10 hay un conocimiento que expresa verdadera sabiduría y es el que tenemos en el versículo 23 conozco señor que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos así que aquí hay un conocimiento verdadero porque está expresando el profeta la limitación que como ser humano tiene no tenemos nosotros no somos señores de nuestro propio destino no somos los autores no somos los que decidimos y determinados determinamos qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que va a pasar mañana o pasado mañana con nuestra vida y para hacer nuestros propios planes por nosotros mismos no conozco oh señor que el hombre no es señor de su camino no tiene la potestad no tiene la facultad de ser capaz de decir esto es lo que voy a ser lo que voy a alcanzar y lo que voy a hacer este conocimiento que el profeta aquí está manifestando es un conocimiento de sabiduría porque enseña muestra la limitación que los seres humanos tenemos y por lo tanto enseña la humildad esta actitud no la tiene todo el mundo allí en el evangelio de Lucas en el capítulo 12 y versículo 17 Jesús habla de un hombre rico precisamente que llegó un momento que dijo él pensaba dentro de sí diciendo qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes así que este hombre está diciendo está disponiendo de su vida como si él fuera el dueño de su vida el señor y que él sabe lo que va a pasar y lo que piensa que va a hacer eso es lo que va a ocurrir pero sin embargo la palabra es después de decir diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate este va a ser mi futuro entonces pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será este hombre pensaba que era el señor de su camino el señor propio de su vida pero aquí tenemos al profeta Jeremías hablando de otra manera conozco oh señor que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos y añade estamos en el 24 10 24 castígame oh señor más con juicio no con tu furor para que no me aniquiles es una actitud de humildad y de sometimiento de dependencia ante Dios y también de sometimiento sometiéndose a la disciplina de Dios e implorando que no emplee su ira es toda una declaración estos dos versículos es una declaración que indica el temor de Dios que estaba presente en el corazón del profeta Jeremías capítulo 10 pasamos adelante al capítulo 11 y aquí vemos la referencia al pacto al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en Sinaí versículo 2 oíd las palabras de este pacto y hablada todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén ese es el pacto que consistía en oír oír las palabras de este pacto ya hablamos la semana pasada de la frecuencia con la que en el libro del profeta Jeremías aparece la palabra oíd en alusión a la palabra de Dios bueno pues aquí de nuevo nos vuelve a aparecer otra vez versículo 4 el cual el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto del horno de hierro diciéndoles oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por el pueblo y yo seré a vosotros por Dios así que en esto radica entonces el pacto no en otra cosa en escuchar es decir en atender en obedecer la voz de Dios pero ese pacto que trasgredieron sus padres es decir sus antepasados también lo han trasgredido ellos la generación de Jeremías versículo 8 pero no oyeron ni inclinaron su oído antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron han trasgredido lo mismo que los anteriores los antiguos ellos también lo han trasgredido ahora el resultado es que no van a Dios no va a atender las oraciones cuando llegue el momento de la dificultad no los va a escuchar versículo 11 por tanto así ha dicho el Señor y aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré y los ídolos en los que estaban confiando no los van a poder salvar versículo 12 e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal Dios no va a atender entonces su clamor y los ídolos en los cuales han confiado lógicamente no van a poder salvarlos porque son impotentes es tal la proliferación de la idolatría que hay que no está circunscrita no está limitada a un solo lugar a un solo sitio sino que está esparcida por todos los lugares por toda la geografía versículo 13 porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses o Judá y según el número de tus calles o Jerusalén pusiste los altares de Inominia altares para ofrecer incienso a Baal así que vayas por donde vayas recorras la ciudad por donde recorras en esta esquina en aquella esquina en esta calle en aquella calle en todos los lugares te puedes encontrar los ídolos la idolatría ya digo no solamente es que haya un santuario en determinado sitio y es allí a donde tienes que ir donde tienes que moverte para practicar la idolatría sino que la idolatría como está por todas las esquinas y por todas las calles entonces está saturada es algo fácil es algo que se respira en el ambiente y todo el mundo la puede ver y los niños la pueden aprender desde su más tierna infancia porque vayan por donde vayan están ahí presentes entonces todos esos ídolos y todas esas imágenes este mensaje sobre el pacto violado y sobre toda la denuncia de la idolatría que hay en la nación y en la ciudad de Jerusalén concretamente lo va a proclamar Jeremías en varios sitios además de Jerusalén 11.6 el Señor el Señor me dijo pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo oír las palabras de este pacto y ponerlas por obra así que Jeremías no se pone solamente en un lugar en un sitio para predicar para anunciar esto que está diciendo aquí sino que en todos los lugares de Jerusalén donde está la idolatría y no solamente en esta ciudad sino en las demás ciudades de Judá él va a ir recorriéndolas denunciando lo que está ocurriendo es a causa de esta predicación que se va a producir la persecución del profeta como ya dijimos en su momento en el versículo 19 y yo era como cordero inocente que llevan a degollar pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre sí este mensaje es un mensaje que produce rechazo es un mensaje que es aborrecido y por lo tanto entonces hay una maquinación aquí contra el profeta para tratar de hacerle daño y hasta de quitarlo de en medio el pacto violado la denuncia que efectúa el profeta y la persecución que viene contra Jeremías como consecuencia pasamos al capítulo 12 donde encontramos una pregunta difícil que el profeta hace a Dios una pregunta difícil que él le hace y que podemos nosotros también hacerla y que otros antes que nosotros se la han hecho a Dios o se la han hecho a ellos mismos capítulo 12 1 justo eres tú o señor para que yo dispute contigo sin embargo alegaré mi causa ante ti es decir me voy a atrever señor yo sé que tú eres justo yo sé que en ti no hay nada torcido no haces nada que esté fuera de lugar pero me voy a atrever a hacerte esta pregunta ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? es algo difícil de entender ¿verdad? si si son impíos debería de irles mal en la vida si son infieles entonces no deberían de prosperar sin embargo lo que el profeta está viendo es que gente que es malvada le está yendo bien y gente que es infiel está prosperando en su vida y ahí viene la pregunta que le hace a Dios ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? pero Jeremías no es el primero y no será el último que haga tal pregunta Job hizo la misma pregunta le hizo la misma pregunta a Dios allí vamos al capítulo 21 y versículo 7 ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? viven pero es que no solamente viven es que envejecen es que tienen una larga vida y no solamente tienen una larga vida de estrechez y de penurias sino que es al contrario que aumentan en riquezas Job se hace esta pregunta ¿por qué ocurre esto? y no es el único aparte de Jeremías y de Job que se hace también la pregunta porque si vamos un momento al libro del profeta Habacuc en el capítulo 1 y versículo 13 dice muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio está hablando de Dios a Dios tú no puedes ver el mal no puedes ver el abuso el agravio porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él ¿cómo es posible que algo así esté ocurriendo? que estés inactivo o pasivo que no actúes ante todas estas flagrantes injusticias que suceden en el mundo que suceden en la vida Job Jeremías Habacuc tú yo cualquiera puede hacer la misma pregunta hacérnosla a nosotros mismos o hacérsela a Dios hay una respuesta hay un par de respuestas que vamos a encontrar fuera de este libro de Jeremías pero la vamos a encontrar también en este mismo capítulo pero vamos a ir antes a las respuestas fuera de Jeremías en el Salmo 37 que es una una reflexión este Salmo si Dios quiere cuando lleguemos a los Salmos veremos que este Salmo tiene una particularidad especial es diferente a la mayoría la inmensa mayoría porque los otros son oraciones a Dios pero esta es una reflexión que el que ha escrito el Salmo David está haciendo no está orando no está hablando a Dios está reflexionando y en los versículos en los versículos 35 y 36 vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde enaltecido engrandecido en lo alto del todo y además multiplicado extendido pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado en el Salmo 73 73 que es también un Salmo en el que el escritor está considerando la posibilidad de que incluso él mismo pueda resbalar es decir pueda tener envidia de los malvados como dice el versículo 3 porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos les va bien por lo tanto para qué voy a ser fiel a Dios para qué voy a ser íntegro para qué voy a ser obediente si a esos que son desobedientes que hacen lo que quieren les va bien y él tuvo envidia y un momento hay de tentación de decir voy a hacer lo mismo que ellos hasta que hay un momento en el que recapacita en el versículo 17 hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamientos los harás caer como han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores como sueño del que despierta sí señor cuando despertares menospreciarás su apariencia es decir hay una retribución justa de parte de Dios sobre todos estos que momentáneamente parece que se están saliendo con la suya pero llega un momento en el que van a recibir el justo pago entonces que sus hechos merecen pero como dijimos aparte de esos pasajes fuera de Jeremías que responden a esa pregunta en este mismo capítulo 12 donde el profeta le lanza a Dios la pregunta ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? es Dios mismo también el que responde aquí versículo 12 estamos en 12-12 sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores porque la espada del Señor devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro no habrá paz para ninguna carne sembraron trigo y segaron espinos tuvieron la heredad mas no aprovecharon nada se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira del Señor es decir lo que en un momento dado parecía prosperidad abundancia riqueza trigo heredad frutos etcétera finalmente va a quedar en nada en nada absolutamente pasamos al capítulo 13 y en el capítulo 13 tenemos dos señales o dos símbolos que el profeta Jeremías emplea que son anunciadores de lo que va a pasar uno de esos símbolos es el símbolo del cinto y el otro es el de las tinajas el cinto es el que versículo 1 así me dijo el Señor ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua y compré el cinto conforme a la palabra del Señor y lo puse sobre mis lomos vino a mí por segunda vez palabra del Señor diciendo toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña y pasado el tiempo Dios le dice al profeta Jeremías que vuelva otra vez al Éufrates a sacar el cinto de donde lo había enterrado y evidentemente cuando saca el cinto el cinto ya no es el mismo que antes porque si antes era un cinto de lino bueno fino ahora después de haber estado escondido y enterrado bajo tierra pues ese ese cinto se ha convertido en algo diferente totalmente se ha podrido entonces esa es la ilustración que Dios emplea para decir así voy a hacer podrir la soberbia de este pueblo como le ha pasado a tu cinto es interesante la referencia al río Éufrates porque Dios le podía haber dicho a Jeremías vete al río Jordán y allí al lado del río Jordán entierra el cinto y el río Jordán estaba muy cerca de Jerusalén y no hace falta hacer un viaje tan largo hasta el río Éufrates porque si tenéis aquí el manual en la página 5 tenemos el mapa de Oriente Medio antiguo y entonces en ese mapa ya digo en la página 5 tenemos los dos grandes ríos que surcan están en diagonal están en diagonal que son el río Tigris y el río Éufrates el río Tigris es el que está en diagonal el de la derecha y el río Éufrates es el que está en diagonal pero a la izquierda bueno no sé si podéis localizar ahí hacia la mitad del río Éufrates el de la izquierda hacia la mitad del curso Babel ¿lo tenéis ahí? ¿localizado? sí está ahí entre bueno Babel Babilonia ya hemos dicho que siempre que en el Antiguo Testamento aparece la palabra Babilonia es literalmente la palabra Babel Babilonia Babel estaba y al lado y las ruinas que han quedado están al lado del río Éufrates y allí es donde Dios manda al profeta que vaya y entierre al lado del Éufrates es decir al lado de Babel al lado de Babilonia el cinto porque va a ser Babilonia el instrumento que Dios va a emplear para abatir la soberbia para podrir la soberbia de Judá y de Jerusalén así como se ha podrido en el río Éufrates el cinto de Jeremías ¿ves? la otra señal que aparece aquí en este capítulo 13 es referente a las tinajas versículo 12 les dirás pues esta palabra se ha dicho el Señor Dios de Israel toda tinaja se llenará de vino y ellos le dirán te dirán no sabemos que toda tinaja se llenará de vino efectivamente las tinajas eran el recipiente donde se echaba el vino y allí se guardaba así que decir toda tinaja se llenará de vino era como decir una verdad de perogrullo eso no has descubierto nada nuevo Jeremías ya sabemos que toda tinaja se llenará de vino sí pero detrás de esa palabra que Jeremías está diciendo hay algo más entonces les dirás versículo 13 así ha dicho el Señor y aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén y evidentemente el vino con el que Dios va a embriagar a todos los moradores de Judá y de Jerusalén es el vino de la ira de Dios es la ira de Dios entonces la que se va a derramar sobre ellos de tal manera que entonces esas tinajas de vino físico que están llenas así entonces la ira de Dios en toda su plenitud en toda su extensión también se va a derramar sobre ellos de ahí la exhortación que hay en el versículo 16 ante estas dos ilustraciones o dos señales o símbolos anunciadores versículo 16 dad gloria al Señor Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas entonces es una exhortación todavía hay tiempo todavía hay oportunidad antes de que sea demasiado tarde porque de lo contrario versículo 24 por tanto yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa el tamo se lo lleva al viento verdad si el tamo es es la cascarilla que queda de cuando se ha segado entonces el trigo cae al suelo se está el labrador está levantando el trigo el viento entonces se lleva el tamo toda la cascarilla y lo que vale que es el trigo queda en el suelo pero pero el tamo no puede soportar la acción del viento no puede resistirla porque no tiene peso no tiene consistencia y por lo tanto es muy fácil que el viento se lo lleve así dice es lo que va a ocurrir yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa pasamos al capítulo 14 donde hay una sequía y otra sequía hay dos sequías en este capítulo se habla de una sequía física de una sequía material que está teniendo lugar allí en el versículo uno palabra del señor que vino a jeremías con motivo de la sequía se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén los nobles enviaron sus criados al agua vinieron a las lagunas y no hallaron agua volvieron con sus vasijas vacías se avergonzaron se confundieron y cubrieron sus cabezas porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país están confusos los labradores cubrieron sus cabezas aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba y los asnos monteses se ponían en las alturas aspiraban el viento como chacales sus ojos se ofuscaron porque no había hierba es toda una situación de emergencia nacional la que aquí está ocurriendo porque la sequía es porque no hay lluvia si no hay lluvia quiere decir que no puede haber cosecha que no puede haber siega si no hay cosecha ni siega no hay alimento y si no hay alimento entonces no tenemos subsistencia dependemos para nuestra subsistencia de la lluvia así de sencillo pero esto no es solamente hace 2500 años o 2600 cuando el profeta Jeremías vivió sino que sigue siendo verdad ahora con todos nuestros adelantos con todos nuestro conocimiento tecnológico y científico y todos nuestros avances al final dependemos de la tierra dependemos de las cosechas dependemos de la siega para poder comer es así de sencillo ahora en el siglo 21 después de Cristo y en el siglo sexto antes de Cristo da lo mismo nos movamos donde nos movamos en la historia es de esta manera cualquier sociedad cualquier sociedad necesita para su subsistencia de la tierra la tierra produce gracias a la lluvia y la lluvia es Dios quien la da o sea la lluvia es una manifestación de la bondad de Dios que nos provee de esa forma para que podamos vivir si Dios retira la lluvia es que ha retirado su bondad y eso es precisamente lo que aquí está ocurriendo por qué ha ocurrido esto por qué está pasando esto el profeta Jeremías inmediatamente asocia relaciona la sequía con el pecado sequía pecado la sequía es la consecuencia del pecado versículo 7 aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros están testificando contra nosotros porque la sequía es un testimonio en nuestra contra de nuestra iniquidad y además es un testimonio fehaciente es un testimonio que todo el mundo puede comprobar que todo el mundo puede experimentar no es una teoría no es no es que estamos yendo a las fuentes estamos yendo a los manantiales estamos yendo a los cursos de agua y no estamos encontrando nada es algo de lo que ya estaba anunciado allí en el libro de Levítico en el capítulo 26 y versículo 19 donde dice entre las consecuencias entre las muchas consecuencias de la desobediencia está esta y quebraré quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce cielo como hierro tierra como bronce el hierro no da no da lluvia el bronce no produce el bronce no no da ni cosecha ni ni siembra ni ni nada aquí está el profeta hablando relacionando sequía con pecado versículo 10 estamos otra vez en Jeremías 14 así ha dicho el Señor acerca de este pueblo se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies por tanto el Señor no se agrada de ellos se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados se deleitaron en vagar en vagar alejados de Dios caminos erráticos cambiando continuamente de rumbo de acá para allá en vez de estar en el camino centrados en el verdadero camino así es como están andando y además se deleitan en eso se agradan en andar de esta manera esta es la otra sequía esta es la otra sequía está la sequía física la sequía material de que no llueve pero está la otra sequía que es la que Dios está diciendo aquí la de este pueblo que está andando de esta manera totalmente perdida y totalmente descarriado sin rumbo erráticos y alejados de Dios el profeta va a rogar por la nación versículo 9 porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar sin embargo tú estás entre nosotros oh Señor y sobre nosotros has invocado tu nombre no nos desampares y aquí es donde viene una de esas negativas de Dios a escuchar la intercesión versículo 11 me dijo el Señor no ruegues por este pueblo para bien cuando ayunen yo no oiré su clamor y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré sino que los consumiré con espada con hambre y con pestilencia el profeta le dice versículo 13 y yo dije ah ah Señor Jehová he aquí que a los profetas les dicen no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros sino que en este lugar os dará paz verdadera incluso en estas circunstancias tan dramáticas que se están viviendo con esta escasez de mantenimiento los profetas falsos están anunciando aquí paz y prosperidad pero evidentemente es un mensaje totalmente engañoso porque lo que viene es espada y es hambre de tal manera que con ello serán consumidos este capítulo sobre las dos sequías la sequía material y la sequía espiritual acaba con quien es el verdadero autor de la lluvia que nos da el alimento versículo 22 hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvia no eres tú señor nuestro Dios en ti pues esperamos pues tú hiciste todas estas cosas hay entre los ídolos de las naciones esta palabra que se ha traducido como ídolos es literalmente vanidades hay entre las vanidades de las naciones quien haga llover no evidentemente no son vanidades son impotentes como ya hemos visto luego no pueden hacer nada tampoco hacer llover y darán los cielos lluvias es decir los cielos por sí mismos por sí solos las nubes por sí solas el clima independientemente funciona y la respuesta es no no eres tú señor nuestro Dios el que estás detrás de todos esos fenómenos meteorológicos también de la lluvia y por lo tanto detrás de nuestro mantenimiento y sostenimiento vamos a terminar aquí a dejarlo porque todavía nos quedan estos tres capítulos pero no vamos a a darlos porque si no se va a prolongar demasiado así que la semana que viene si Dios quiere continuaremos con los capítulos 15 16 17 y vamos a ir avanzando aún más allá de de todo esto así que lo dejamos aquí y hasta entonces si Dios quiere que el Señor os bendiga su misericordia reveladas en Cristo Jesús recordaremos adoraremos conforme a su gran amor recordaremos adoraremos pues grande es su fidelidad porque así que lo dejamos Gracias por ver el video.